Durante la mañana de este lunes el Consejo Municipal de Barranca Bermeja sesionó de forma ordinaria y lo hizo para fijar una agenda de trabajo corporativo durante el presente año. Lo que podemos ver es que el Consejo hoy la media es entre 30 y 35 años, entonces vamos a llegar con esa tenacidad a poder cambiar, a poder cambiar esa forma en cómo se viene haciendo la política en Barranca y sacar avante las iniciativas que de verdad conlleven a una Barranca Bermeja mejor. Uno a uno los corporados expusieron ante la plenaria los temas que tienen mayor relevancia, entre los que se destacan seguridad, atención a la población vulnerable, control del espacio público, víctimas e inversión, entre otros temas. Trabajar de mano del gobierno para seguir buscando el bienestar de Barranca Bermeja, este es realmente el objetivo de la INE Jiménez. De acuerdo con los puestos por los 17 concejales de Barranca Bermeja, muy probablemente se den las primeras citaciones e invitaciones a esta corporación. En los próximos días el Consejo podría elegir contra la municipal a la exalcaldesa Oliva Olivella Guarín y como secretario general de la Corporación a Luis Carlos Guzmán.